Los sectores anticipaban el nuevo aumento de 9 dólares en la tarifa por inspeccionar sus vehículos, otros están sorprendidos. Por su parte, el gobernador Pierluisi explicó que el aumento se traducirá en un ahorro para los conductores y Betzosa explica por qué. El aumento que ya se comenzó a cobrar en los centros de inspección a nivel isla fue aprobado durante la administración de Ricardo Rosselló, pero tardaron cinco años en preparar el reglamento de la ley que lo viabiliza. Ahora, el costo que por 23 años no se había revisado, se elevó de 11 a 20 dólares por cada vehículo que requiera inspeccionarse. Dentro del grupo de los 380 centros de inspecciones que hay activos, había más de 20 que me habían manifestado que iban a tener que cerrar. ¿Por qué iban a tener que cerrar? Porque al venir el mal vete electrónico nos dejan de... tienen una ganancia menor de 9.95. Y se cobra 20, que es lo que yo voy a cobrar aquí, son 20, dos para el gobierno y 18 para nosotros. Yo pagaba 4 horas a 4 dólares la hora, ahora estoy pagando a 10, pagaba 200 de agua, ahora pago 600, todo ha subido. Y es que cada centro determinará la cantidad que cobrará por inspeccionar vehículos de motor. Y aunque algunos opinan que el proceso para viabilizar dicho aumento se hizo bajo el radar, otros anticipaban el incremento en la tarifa. Lamentablemente no me gusta nada, pero todo sube. Todos los costos le han subido, o sea que estoy completamente de acuerdo. Yo ni lo sabía, pero esto hay que hacerlo, no nos queda más remedio. Pero cuando se trata de camiones de carga, sepa que no existe la discreción del centro en términos de la cantidad a cobrarse por el servicio de inspección. Los camiones de carga pesada pagarán un cargo fijo por ese servicio. 50 dólares, si es un camión que solamente va a mover mercancía regular. Si es un camión que va a mover mercancía de carga especializada, carga peligrosa, tiene que hacer una inspección de 150 dólares con el D.O.P. Eso subiría a 200 dólares. Es un golpe duro porque sigue metiendo la mano en el bolsillo de la clase trabajadora. El Frente Amplio de Camioneros asegura que con el efecto domino, el aumento terminará pagándolo el consumidor. El gobernador reiteró hoy que al final del camino, ese incremento se traducirá en ahorro para el consumidor. Pueden cobrar hasta 20 dólares, pero no pueden cobrar absolutamente nada más. Así que muchas personas van a ver un ahorro. Para Telenoticias, Ivette Sosa.